Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Buenicos? Bienvenidos a la lección número 10 o a la 10ª lección. Esta es la talcavo lección del primer curso de judeo español. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a hacer una cosa diferente! Esta vez. ¡Vamos a mandar una historia! Bir hikaye okuyacağız. Bir hikayenin bir parçasını okuyacağız. La historia se llama. Hikayenin adı El sueño de Otto. Otto'nun rüyası. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız Esti, Jale, Anna, Davut ve hatta Onur bile bu sefer bu derse katıldılar. Bir hikayenin çok teşekkür ediyoruz. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas. Los stars y Dora. Dora tabii ki. Of course. Y de Dora var. Chimdo nana buikahi dini'ir. El sueño de Otto. El libro empieza con un mesaje de Otto para Carmen y Silvi. En el mesaje, él las invita a ir el 29 de agosto. Altyoy de Galicia, donde él está, que habrá un evento muy especial que quiere partager con ellas. Ahora, las dos amigas están en un tren que las lleva a Galicia y se acuerdan de cuando se conocieron antes de un año. Carmen y Silvi están en el tren. Hay mucha gente aliento y las calles no pueden caminar. A la fin, llegan a sus lugares. Hay mucho calor. Carmen se quita la jaqueta. Silvi abre una chanta y quita un bocal de agua. Tiene ser. ¿Estás viendo, Silvi? No hay duda. Esta toda gente se están rindando en vacanzas. Silvi la mira y se ríe. Carmen es muy simpática. Silvi la conoció el año pasado en el curso de español. Fue su profesora de español. Ahora son muy buenas amigas. Te veo muy tranquila, Carmen. Mas a los de esos, yo nunca me son tan tranquila. No entiendo todas estas historias. Este otro, un año no nos escribe, no nos llama, no nos teléfono. Un año no nos dejamos de nada y ahora nos escribe este e-mail. Está bastante curioso. Pero lo conoces a otro. Yo creo. No es fácil saber lo que tiene en la cabeza. No hace nunca las cosas como todos. Sí, es un mancero diferente. ¡Guau! Esta agua está caliente. Es imposible de beberla. Después deja el bocal en barro y mira por la ventana sin hablar. Pero un año, un año. Es mucho tiempo. Demasiado tiempo. Silvi cerra un momento los ojos y empieza a pensar a otro. No puedo olvidar aquel primer día de clase. Sí, yo estoy viendo, estoy viendo un Otto entrar en clase aquella mañana. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo me llamo Carmen y va a ser vuestra profesora de español estas cinco semanas. ¿Cómo vos llamás? Carmen, después de sentarse y dejar su chanta encima de la mesa, dice Mi nombre es Alec. ¿Y de dónde sos, Alec? Yo soy alemán, de Berlín. Yo soy Ruth. También soy de Berlín. Todos empiezan a decir cómo se llaman y de antes son. Y yo me llamo Sandra. Soy de Stuttgart. Pero ahora vivo en Múnich. ¿Y tú? Le manda Carmen a una mancela morena con ojos verdes. Yo soy francesa de París. Y me llamo Silvi. ¿Conocer España o estar aquí por la primera vez? ¿Conocemos España? Dice. Venimos muy al conjunto. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Doscientas, doscientas y cincuenta. Los mancebos no dicen nada más. Todos ellos parecen ser de acuerdo con Alec. Carmen no sabe qué pensar, ¿no? Entiende qué está pensando. Ella nos mira uno a uno y sonríe. Después se está en el tablo y escribe. Doscientos, doscientos y cincuenta. Sí, doscientas, doscientas, cincuenta. ¿De verdad? ¿Estás seguros? Todos responden que sí con la cabeza. Carmen no dice nada. ¿Y qué es nuestro hecho? Hacemos pilotos judíos de esas. Ahora todos empiezan a leer también Carmen. Conocemos muy bien los aeroportos españoles. Y también los hoteles. En este momento se abre la puerta de la plaza y entra un mancebo alto, blondo, con hoyos grandes y muy abiertos. Viste una hermosa camisa verde y un pantalón blue. Anda a vagar sin decir nada y se acerca detrás de Alec, muy cerca de Silvio. Carmen se mete los antorros y lo mira bien. Buenos días. Tú también sos huevo, ¿no? Sí, me llamo Otto y soy alemán. Otto? Ah, sí. Aquí tengo tu nombre. Carmen Melda en su tercero dice Otto. Otto Lilienthal. No, este es padre de mi abuelo. Tu bisabuelo. Sí, mi hijo es tu abuelo. Yo soy Otto Lilienthal Junior. Y dime, Otto Lilienthal Junior, ¿tú también sos piloto? No, soy estudiante. Voy a empezar a estudiar arquitectura en la universidad. Ahora estoy en vacanzas, pero me gusta mucho volar. Silvio está mirando a Otto desde el principio. Le parece un marcebo muy hermoso. Bueno, chicos, vamos a ver qué me puedes contar en español. Alec, ¿puedes hablarnos un poco de vuestro labor? ¿Es difícil pilotar un avión? Volar en avión es fácil. Es más difícil volar sin avión. Ja, ja, todos serían. Quiero decir que volar en un avión no es amuzante. Es más interesante volar sin motor, como los pacharosos. Carmen no dice nada. Hoy no es fácil de dar la clase. Esto no es posible. ¿Por qué no? Mi bis, ¿cómo dijiste el Carmen? Mi abuelo. Demanda Otto a la profesora. Sí, 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 bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo lo hizo. ¿Quieres decir que tu abuelo tenía alas? Sí, una cosa así. Los otros estudiantes se miran entre ellos y empiezan a rir. Yo abuelo muchas veces. Todas las noches tengo el mismo sueño. Lo veo desde mis tres años. Cerro los ojos y empiezo a volar. Ahora puedo volar también. Yo estoy volando. Estoy volando por encima de algunas montañas muy verdes. A la sientra puedo ver un río de color blu. El sol está lluvando en sus aguas claras. Corre amplio en las montañas hasta llegar con el río de un poesico hermoso. En la plaza del Coy, la gente mira cómo está atrasando. Todos vienen a Otto sin decir nada. Los juez de un momento luz parece acotrarse de alguna cosa y dicen, Esa acuña, Mirienthal, hay un Ligienthal, un Otto Ligienthal, un hombre muy rico. Sí, ya sé. Fue muy importante para la historia de la aviación alemana. ¿Tú sos de la familia de aquel Ligienthal? Sí, Otto Ligienthal es mi abuelo. Un gran hombre. Él fue el inventor del primer plenador. Yo soy como él. Mi padre siempre le dijo, dice. Bueno, ya es la hora. Para mañana, por favor, estudia el capítulo uno y hace los ejercicios. Silvia está saliendo de la escuela y en la puerta se la compra con Otto. Oye, Otto, ¿tienes a Gine? No, ¿por qué? ¿Quieres beber una cosa con mí? Así me hablas un poco de más de la familia. De acuerdo. ¿Ande vamos? Ahora, en agosto, casi todos los sitios están cerrados. Es difícil tocar un bar abierto para tomar un café. Ven, yo conozco un lugar y está muy cerca de aquí. Vamos. Silvia no se olvida de Otto extraño. Él era un buen amigo y ella siempre se acondra de los amigos. Además, ahora sabe que siente algo muy especial por este manzero. El tren está tranquilo. Muchos están durmiendo. Otros están sintiendo música o están meldando. Un tren es también un buen lugar para pensar. La gente mira por la ventana y siente pasar la vida delante de sus hombros. Afuera, el campo está amarillo. Hace muchos meses que no hace lumbia en España. Los bacharos parecen correr detrás del tren. Los árboles también parecen que se están peleando. Ya se hizo tres horas que Carmen y Silvia están viajando. Sí, Carmen. Estoy segura. Otto se está casando. Por esto, dice, un día muy importante en mi vida. En su mail. Pero no habla de boda. No, Silvia. Otto nos tiene una cosa preparada en el barco de Valdehoras. Mas su boda, no. No creo. ¿Qué otra cosa puede ser? No lo sé. Solo ahí lo vamos a saber. El tren va más presto ahora. Lejos queda el ruido de la ciudad y las calles grises de Madrid. Detrás de Silvia, unas manservas empiezan a cantar. Carmen cierra el periódico y las escucha divertida. Silvia toma el periódico, pero no puede ver nada. Solo puede pensar en Otto. Estaba muy arrabiada con él. Y Dainda lo está un poco. Irse así, sin decirle nada a ella, sin su gran amiga. Pero es verdad, como dice Carmen, Otto es un manservo diferente. Ella lo sabe muy bien, aquel día del verano pasado en el bar después de salir del curso. Parco, el gastón de la estación del norte debe llegar otra vez a Otto. Y ahora viene con una amiga. ¿Qué van a tomar, señor? ¿Un chocolate y una tortilla para él y para la señorita? No. ¿Ah, no? No, son dos tortillas y dos chocolates muy grandes, por favor. Paco se va a la cocina. Paco, no te engañas. No pasa nada. Pénsalo bien. Paco, no es malo tomar chocolate con tortilla. ¿Por qué no? Aquí tienen dos chocolates callantes y dos tortillas. La tortilla está esta misma mañana. La inda está callante. ¿Quieres más o una cosa? No, muchas gracias. Está bien así. Oye, Silvi, ¿tú por qué estás estudiando español? Muy fácil. Debo de hablarlo bien por mi hecho. Ahora es muy importante saber español y me gusta mucho España. ¿Dónde vives? En París, en un apartamento chico, en el centro de la ciudad. Vivo sola. Bueno, con mi perro, se llama Paso Doble. Este es un nombre muy español, ¿no? Sí, es un nombre y un baile típico. Mi perro es muy chico y por esto va así, con pasos dobles. Paco se ríe. Estos chicos son amizantes, un poco raros, pero simpáticos. Por esto se queda cerca de ellos para poder sentirlos. Y tú, Oto, ¿por qué estás en España? Aliento de un año, empiezo a estudiar arquitectura en Hermana, pero antes quiero conocer otros países, otras gentes. España me parece muy interesante. Mi bisabuelo habla mucho de España en su diario. Estos chicos coisitos de Galicia, León, Asturias... Oto, ¿por qué dices que vuelas desde tus tres años? Es verdad, empecé a volar a los tres años. ¿Quieres que te la conté la historia? Sí, por favor. Oto bebe un poco de chocolate. Se queda sin hablar un momento. No la mira así. Tiene los ojos pendridos. Parece que está en otro sitio. Lejos. A la fin, dice. Toda empieza un día de primavera. En el mes de abril, en la vieja casa del Conco de mi bisabuelo. Estoy lluvando en la puerta, asentando en baixo, con mi pantalón corto y una camisa blanca. Mi papá y mi mamá se fueron a la ciudad. Mis dos hermanos están ahí, con unos amigos. Están hablando y mirándome. Después, viní y mi hermano grande me tomó de la mano. Me llevó de atrás de la casa. Ahí tenemos los pollos. ¿Los pollos? Sí, los pollos. Estos bacheros grandes, blancos. En francés se llaman guap, creo. Pero no sé mucho francés. Mi padre es un hombre de campo y de puestos, y le gusta tener pollos. Le gusta, le gusta. Cuidado. Sí, los pollos. Sí, los pollos. Estos pacheros grandes blancos. En francés se llaman huacreo. Pero no sé mucho francés. Mi padre es un hombre de campo y le gusta tener pollos. Siempre comemos uno de los días de fiesta. Sí, ni no sabe qué hacer para no irse. Bebe un poco de chocolate. No, Otto. Estos pacheros no son pollos. En español se llaman ocas. Bueno, sí, ocas, ocas. Después mi hermano me dice, Otto, ven, no te va a pasar nada. Estate tranquilo. Ahora vas a volar como muestro bisabuelo. Él tomó una de las ocas muy grande. Entramos en la casa los dos, con el animal. Los otros se quedan en la huerta. Vamos a mi camarita en el primer etaje. Ahí mi hermano me lleva hasta la ventana. Sube la hoja. Me sube encima de la hoja y... Sí, bien, lo siente. Me parece que está en medio de un sueño. En este momento, la hoja abre sus grandes alas y empezamos a volar. Al principio tengo los hoyos cerrados, pero después los abro. Es muy amuzante mirar toda la... toda de arriba. Ve la huerta, mi hermano, Sigmund, sus amigos. Y... Después, después me veo en mi cama. Mi madre está con mí y me dice, mi Otto, mi preciado Otto, ¿cómo podrán hacer esto tus hermanos? Matarte, Kashi. No sé qué va a hacer con ellos. ¿Y no te rompides nada? Solo una pierna. Tuve más alto. ¿Sí? ¿Cómo estaba la lisión? ¿Nasıldı ders? ¿Nasıldı hikayemiz? ¿Cómo estaba la historia? ¿Vos plazio? Hoşunuza gitti mi? Bu hikayenin devamını gelecek sezonda, ikinci kurum başlangıcında bitirmeye çalışacağız. Yine bu dersimizi çok eğlenceli bir şarkıyla bitirmek istiyoruz. Adı Cantan las sardellas. Sardalyalar şarkı söylüyorlar. Bunun müziği Patrick Sebastian'ın, sözleri de Süze Ferman ve bana ait. Çok gırgır bir şarkı hep birlikte söylemeye çalışacağız. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Haciendo una cantica para las sardellas. Se quieren unas palabras bastante idiotas. Se quieren una cantica que tome la cabeza. Y la coreografía para hacer la fiesta. Aquí vamos juntos. Cinco, sello, siete. Apegados todos. Cantando y bailando. Estamos apretados todos en cuti. Cantan las sardellas, canta las sardellas. Estamos apretados todos en cuti. Cantan las sardellas ensaladas limonil. Airemos, meteremos a cantar sardelas Con todas estas tuyas palabras idiotas Deja de pensar en la filosofía Métete a bailar haciendo la fiesta Apegados juntos a cinco, seis o siete Saltamos juntos cantando y bailando Estamos apretados todos en cutí Cantan las sardelas, cantan las sardelas Estamos apretados todos en cutí Cantan las sardelas, ensaladas limoní Estamos apretados todos en cutí Cantan las sardelas, cantan las sardelas Estamos apretados todos en cutí Cantan las sardelas, ensaladas limoní Vení, da vos las manos, respira un poco Vení, con felicidad Cantan las sardelas y bailar La 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 ¡Estamos apretados! Cantaremos de refren todos juntos. ¡Aire! ¡Canta las tardelas, ensaladas, limoní! ¡Estamos apretados! ¡Todos en cutí! ¡Canta las tardelas! ¡Estamos apretados! ¡Todos en cutí! ¡Canta las tardelas, ensaladas, limoní! ¡A la vermos! ¡Enveradada buena!